KT Perry regresa con Smile, su quinto trabajo discográfico que ha creado a partir de la oscuridad habiendo pasado por una depresión y habiendo formado una familia nos llega una KT Perry muy íntima y muy motivacional e inspiradora que venimos a descubrir con este nuevo álbum Smile aquí en Pop News teníamos muchas ganas de que llegase este quinto trabajo discográfico de Katy Perry y por fin ha llegado este 28 de agosto vamos a descubrir qué opinamos del disco, comienza usted señora bueno pues por fin tenemos este KP5, este nuevo disco de Katy Perry que se vio hace ya más de un año lanzando singles y algunas de las canciones ya las habíamos escuchado pero teníamos ganas de escuchar a ver cuál era la propuesta del disco y tal cuando dimos la portada podemos hacernos una idea un poco del concepto porque la verdad es que hablaba por sí misma pero hasta que no hemos escuchado el disco no hemos descubierto realmente cuál es el concepto, el sonido, etc. vamos a empezar directamente ya hablando de la producción musical y es que me parece un disco bastante interesante si bien es cierto que no trae nada novedoso ni algunas canciones incluso puedan parecer que estén un pelín pasadas en el resto o la mayor parte del álbum creo que es un disco que está muy centrado en simplemente transmitir el mensaje del disco transmitir un poco el buen rollo o la producción un poco más oscura, más macabra o más nostálgica de algunas de las producciones y la verdad es que ha conseguido completamente ese cometido es un disco que me gusta muchísimo su producción porque tiene creo que bastantes secciones o bastantes sectores bastante diferenciados que aportan un color o diferentes colores a lo largo que vas escuchando el disco hay música más EDM, música bailable, hay música disco, funky, hay música quizá un poquito más orgánica como por ejemplo Daisy's, incluso algo de folk o algunas canciones que al final se tornan un poco así como con influencias folk creo que tiene un poquito de todo, creo que es una especie de batidora de lo que es Katy Perry incluso también haciendo pequeñas alusiones a ese pop rock que hacía a los inicios con One of the Boys pasando por Tina's Dream pero es un filtro con un sonido realmente bastante coherente con este nuevo trabajo discográfico si bien es cierto que quizá lo que más sorprende es esa música más EDM podríamos decir ya que Katy Perry lo ha tocado pero realmente tampoco lo ha hecho como en este álbum y por supuesto la música disco funky que igual sí que la habíamos visto en otras ocasiones pero en esta ocasión creo que se ha emitido muchísimo más creo que sorprende muy mucho a lo largo de todo el disco, creo que hay para muchos gustos a lo largo del disco y a mí personalmente es un disco que me ha gustado bastante además considero que es un disco que busca completamente, es como una especie de mezcla de witness y de prism incluso también en cuanto a nivel concepto pero con un enfoque completamente diferente creo que es un disco mucho menos ambicioso pero sí que está muy centrado en que todo tenga sentido y efectivamente yo creo que es un disco muy sólido y que tiene todo pues evidentemente muchísima coherencia con el concepto del disco que al final no es otra cosa de encontrar un poco la felicidad para encontrar la felicidad no puedes hacerlo de otra manera que pasar por todos estos momentos malos y aprender de ellos, es un poco lo que reflejan las letras que adentramos un poquito en ellas, es un disco que conceptualmente se divide en dos partes completamente yo creo que es un disco que está muy pensado en el vinilo, una cara A y una cara B en el cual incluso en la litografía, en la portada lenticular aparece pues bueno una parte en la cual sale triste y en otra que sale como contenta pero es un disco que está justamente bastante diferenciado algunos decíais que One of the World, no, Not the End of the World es una canción que es como muy oscura y rápidamente rompe Smile, es como que no pega creo que es el disco que precisamente ha puesto Smile ahí para diferenciar y apundillar muchísimo más el doble concepto del disco, está dividido a la mitad completamente en la primera parte del disco nos encontramos con unas letras en las cuales se encuentra sumida en la depresión o se encuentra sumida en un momento difícil del cual se tiene que incluso empujar un poquito para salir de él y pasar unos momentos difíciles y bueno a medida que va avanzando esa primera parte del disco se haga conclusiones, se pone mucho más reflexiva e intensa y en la segunda parte del disco que empieza con Smile es un disco que bueno pues al final se convierte en todo color, toda alegría con la música funky, con la música disco con música mucho más alegre y con temáticas evidentemente mucho más alegres que al final son el resultado de todo el aprendizaje de la primera parte oscura ¿no? es un disco que deja un muy buen sabor de boca porque al final se entiende muy bien, es un disco que se va hilando muy bien es un disco que al final la primera canción tiene que ver con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente al final es un concepto muy interesante que va apuntillándose y apuntalando lo que es el concepto del disco así que yo creo que es un disco que está muy bien pensado e ideado ¿no? en la parte de la voz me ha sorprendido muy gratamente Katy Perry pero sobre todo en los momentos en los cuales no muestra esa potencia vocal ¿no? quizá más los momentos en los que sale más susurrando o los momentos en los que aparece con esa voz más dulce prácticamente como que te está susurrando al oído o cantándote al oído es donde más me ha gustado Katy Perry y además es un disco que tampoco, lo que más me gusta del disco que tampoco está enfocado en es decir, vamos a hacer una canción EDM y como vamos a hacer una canción EDM vamos a hacer que sea un rompe pistas no, hay canciones EDM pero son bastante soft, bastante tranquilitas pese a tener un beat bastante marcado ¿no? al igual en la voz, en la voz nos encontramos hay alardes vocales pero muy puntualmente en algunas partes del disco para no saturar y para que no suele ser recargado si nos lo deja para ocasiones muy especiales con lo cual hace que brillen en algunas de las canciones muy especialmente en general es un disco que está bastante bien pensado en ese aspecto y es un disco que a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo porque la verdad es que con los singles que había publicado me esperaba otra cosa completamente diferente tanto en estilos porque al final los estilos iban variando es decir, esto va a ser un desastre ¿no? y al final tampoco creo que la elección de singles haya sido la adecuada así que cuando he llegado a escuchar el disco la verdad es que me ha gustado bastante y me ha dejado un muy buen sabor de boca a mí la verdad que Smile me ha sorprendido gratamente ya después de cuando fue lanzando los Adelantus pues veía venir un disco que iba a ser de calidad o que al menos a mí me iba a gustar mucho y realmente si se puede definir el disco en algo es que es un disco pop correcto, directo y explícito en el mensaje que quiere transmitir el disco es conceptual pero no es conceptual en su sonido sino que es conceptual en el mensaje que tiene que transmitir que es importante entonces al final no tiene estas florituras ni tiene estas metáforas de artista rebuscada para hacerse la interesante no, ella es directa y va al grano digamos que tenemos una primera parte del álbum, los seis primeros temas que se centra en la caída y en todo el proceso de sanación que es duro pero lo he querido ver yo la diversidad de sonidos en esa primera parte como al final por ejemplo en la psicología no a todo el mundo se le trata de la misma manera para solucionar su problema hay dinámicas completamente diferentes en la psicología y yo he querido ver esa diferencia de estilos musicales como eso precisamente el cómo tratar un problema, el cómo poder abordarlo de la forma adecuada según la persona o incluso con nosotros mismos al final el proceso de sanación suele ser un... sobre todo habiendo caído en una depresión realmente no es solo una temporadita en la que estás más bajo de ilusiones y demás sino que estás en depresión, estás con tratamiento entonces al final es un proceso largo, tedioso y al final refleja muy bien en esa primera parte en la cual hay momentos de fragilidad, de vulnerabilidad pero después cierra ese último tema, Not the End of the World en la parte más vulnerable con mucho poder y con sus marcas de guerra para combatir y iniciamos con una segunda parte como él ha dicho con Smile, mucho más feliz, mucho más alegre donde ya algo que no estaba en la primera parte que es la ilusión, pues estar totalmente presente en la segunda parte del álbum canciones que nos recuerdan a Teenage Swing como ese tag, a mí me recuerda mucho esa vena dulce pop rockera de la canción tenemos ese Champagne Problems súper elegante en música disco hay variedad de sonidos a nivel de voz, creo que Katy en este disco quizás su álbum vocal más poderoso sea Prison, a mi parecer pero en este yo creo que es de los que mejor interpreta Katy Perry sabe muy bien abordar el tema y lo que quiere transmitir, cuando se siente vulnerable quiere hacerte sentirte vulnerable a ti también y yo creo que sabe muy bien transmitir esos sentimientos a través de su voz en este álbum y después a nivel de canciones es que es hit tras hit, la verdad es un disco que por eso digo que es pop que va a filón, porque es un disco pop que todas las canciones tienen un estribillo súper marcado, súper potente unos tres estribillos súper potentes, súper marcados es verdad que eso le hace tener unas letras como en algunos momentos un poco más cliché por así decirlo pero al final es que te está contando algo que todos conocemos y que puede sonar cliché pero es que todos lo sufrimos el caer en una etapa de ansiedad o caer en depresión o tener problemas en nuestra vida que nos es difícil afrontar es algo que todos vivimos y esa ilusión que nos hace contagiaros de ilusión nuevamente y sentirnos adolescentes también la hemos vivido todos con lo cual es un disco al final muy humano muy ordinario, muy del día a día que todo el mundo se puede sentir identificado y desde luego todo el mundo puede encontrar en este disco su canción preferida aparte de la motivación necesaria en cualquiera de los temas o cualquier vertiente que necesites para tener una palmadita en la espalda por parte de Katy Perry así que yo creo que está muy bien ideado este Smile me acuerdo de una noticia que hice cuando estábamos hablando del álbum que yo dije, se estaban rumoreando colaboraciones para el disco y yo dije, es que realmente con el concepto que tiene el álbum que es muy personal, muy íntimo de un proceso de sanación suyo pues no tiene lugar las colaboraciones no es como que no entre nadie porque al final es el mundo, lo que ha vivido Katy Perry y su mundo interno con lo cual está muy bien que el disco no tenga ni una sola colaboración y es Katy Perry de inicio a fin y lo hace espectacularmente bien te tengo que decir que al final lo que más se agradece en el disco es precisamente que no sea un disco que esté desesperado por buscar éxitos es decir, creo que es un disco que no está enfocado en eso se ve una Katy Perry mucho más relajada en todo eso y también agradecerle a Katy Perry hemos sido en ocasiones realmente injustos con ella porque al final es un estilo que ella ha tomado, que al final es esencia de ella misma que se hace en la música pop un pop bastante redondo que suele hacer Katy Perry que en otras ocasiones es como que te ofrece más de lo mismo pero que en esta ocasión yo creo que ha conseguido darle un giro de tuerca hace un disco bastante conceptual e interesante y que no sé nada por qué sí es decir, cuando escuchábamos Prison había canciones que decías esto la ha metido para que sea éxito cuando escuchaba Witness decías esta canción yo creo que la ha metido para que sea éxito y en esta ocasión yo creo que el disco de principio a fin son canciones que van efectivamente porque tienen que ir ahí una finalidad y se ha centrado muy poquito o nada en si luego van a funcionar o van a dejar de funcionar incluso también he pensado en todo esto cuando ha ido seleccionando los singles es decir, tampoco yo creo que por ejemplo el lanzamiento de Daisy creo que lo ha publicado no porque vaya a funcionar más o menos sino yo creo que porque a ella le ha apetecido lanzar esa canción en ese momento y no ha tenido en cuenta si va a funcionar más o menos esto al final también se nota en el disco y hace que brille mucho más por supuesto porque al final veíamos una Katy Perry desesperada por seguir y mantener su carrera cuando a lo mejor estaba ofreciendo más de lo mismo y va a ser lo mismo mientras en el bucle y aquí yo creo que ha conseguido salir un pelín más lo único que quizá yo veo pues a lo mejor alguna balada más potente de las que tiene quizá yo ahí le he hecho en falta y por supuesto en el tema si queremos enfocarnos evidentemente en que pueda funcionar en plataformas digitales ahora mismo Katy Perry están pasando por etapas bajitas en cuanto a streaming y tal porque es una artista que ha crecido ahí un poco en el limbo del streaming y la música física ahí en tierra de nadie va a ser muy difícil que funcione este disco evidentemente si hubiese querido bueno pues que funcionase realmente hubiese colaborado quizá con algún artista o haber hecho alguna colaboración con algún artista evidentemente que esté metido de lleno en el streaming y haber metido el disco por ahí pero realmente es que ni ha querido buscar eso con lo cual es un disco que es bastante valiente yo creo que bastante sincero sin dejar de lado por supuesto esa vena de Katy Perry que es el pop que es lo que decíamos que es que al final es señal de su identidad pero que al final toma un segundo plano frente a todo lo que ha querido contar en este disco tan conceptual y tan importante yo creo para ella algo que no he comentado es que en este disco también descubrimos perfiles muy diferentes en Katy Perry porque por ejemplo Harley's in Hawaii es un perfil completamente diferente en su carrera o incluso What Makes A Woman con ese estilo un poco más influenciado por el folk a la guitarra creo que descubrimos en la Katy muy diferente con anterioridad si algo le criticaba yo a Katy Perry hasta Witness era que en realidad salía poco de su zona de confort estaba muy todo el rato en el mismo sitio y en este es como que abarca muchos más estilos incluso T-Royce es muy diferente en su carrera a pesar de ser bailable no sé tiene estilos muy diferentes de Katy Perry y que invitamos a escuchar desde aquí os vamos a mostrar para que veáis un poquito de este disco las 5 mejores canciones de las ponios y vamos a la posición número 5 que se ha colocado el tema que abre el álbum Never Really Over una canción que salió hace más de un año pero es una canción que yo creo que funciona bastante bien creo que es una canción bastante comercial con un estilo que se queda muy bien muy rápida es decir yo creo que es una canción que te entra pum 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 y se queda rápidamente dentro de ti es una canción que además tiene un mensaje precioso que además tiene muchísimas lecturas una de ellas puede ser pues bueno que al final todo forma parte de ti al final tanto las cosas se salen bien como salen mal al final es nada termina o sea nada se queda y punto no aprendes de ello y puedes lidiar con ello en el futuro es decir cuando te vuelva a pasar puedes afrontar según qué cosas en el futuro lo más importante es que a pesar de que pases por rupturas o por momentos difíciles en tu vida eso te sirve de aprendizaje para un futuro que no se vuelvan a repetir o que te parezcan incluso problemas en el futuro y relativices y que te sean pues mucho menos difíciles también evidentemente pues ese amor que dicen que muchas veces cuando tenemos ansiedad y no paramos de pensar en esa persona que al final nos ha dejado o hemos dejado o esa relación se ha roto no paramos de pensar y es como calmar esa ansiedad pensando bueno lo que tenga que ser será no vamos a forzar absolutamente nada si la vida nos vuelve a cruzar perfecto y si no dejémoslo como está no forcemos nada es un mensaje muy bonito para mí el libro de Overly Over es un auténtico bob una canción electro pop perfecta de principio a fin ese preestrebillo ese estrebillo ahí es súper que es cuando tenemos esa voz en nuestra mente diciéndonos es como el ángel y el demonio tenemos ese demonio diciéndonos dos años y te vuelve a recordar a la persona y vuelves a estar en ese infierno en el que tú mismo te autoflagelas diciendo ay que sería de mí si estuviese con esa persona la nostalgia es el peor enemigo entonces después tenemos ese estrebillo en el que dice bueno las cosas no se acaban nunca se acaban todo es aprendizaje todo es y al final te está hablando de yo lo que yo es muy ambiguo la canción pero yo lo que yo tomo desde el punto de vista ese de cuando pensamos en las cosas realmente hacemos que nos sufran si dejas que las cosas sean libres y las dejas ser naturalmente yo en relaciones cuando he tenido cuando he sufrido un desamor siempre he tenido a pensar que el destino pondrá las cosas en su sitio no vale de nada pensar ni castigarse a uno mismo en qué debería haber hecho qué debería haber hecho la otra persona simplemente hay que dejar pasar el tiempo y ya está porque el tiempo es nuestro aliado y es quien va a poner las cosas en su sitio así que para mí eso es en la posición número 4 colocamos uno de mis temas favoritos de la carrera de Katy Perry porque es un nuevo perfil y a mí me encanta Harley's in Hawaii otro de los singles del disco que también salió hace un poco menos de un año en el que descubrimos una Katy Perry muy sexy muy relajada de repente como con un poco de influencias de Reggie en la canción en la cual se va a Hawaii yo es que claro la he conectado directamente con el momento en el que se fue con Orlando de vacaciones y tuvieron una apasionada velada de vacaciones muy lujuriosa follaban seguro en cada rincón y ahí estaba Daisy Dove Bloom que ya ha nacido y que es fruto de este amor tan apasionado entre los dos y todo eso es el otro de la canción bueno yo quiero pensar que a lo mejor el sexo lo han tenido solamente por placer el hijo yo creo que viene después la hija que Harley's in Hawaii me encanta porque además yo creo que le faltaba un poco esa faceta más pícara y más sexy y más sexual a Katy Perry en este disco era un disco que era como muy tibio y que estaba muy enfocado en sonreír yo creo que la parte del sexo lo aborda muy bien en esta segunda parte del disco en la cual habla de la felicidad y evidentemente la serotonina que te da el sexo pues evidentemente a otro lado da muchas más cosas así que yo creo que es un perfil bastante interesante y lo que más me gusta es sobre todo eso que al final no hace falta mucho hablar de vocal para que Katy Perry te seduzca y te atraiga con esa voz que tiene tan sin ningún tipo de intención nada más que la de seducirte y cantarte aquí en el oído así que es una buena muestra para mostrar ese otro perfil que tiene Katy además te digo una cosa que Katy Perry para mí nunca ha sido una de las artistas que sea una bomba sexual más bien es divertida de celebración pero sin embargo en esa canción ha conseguido acelerarme el corazón y sentir uy madre mía que te subo la temperatura con esa canción y vamos al track número 3 uno de mis temas favoritos mi tema favorito del disco Champagne Problems es una canción que es un sonido disco súper elegante que yo decía en la reseña de canción por canción que era como una especie de mezcla de los dos discos valga redundancia por excelencia de este año que es el Future Nostalgia de Dua Lipa que es un homenaje a la música disco pero llevado un poco a la actualidad y el de Jesse Ware de What's Your Pleasure que es quizá música disco más old school creo que es una mezcla entre los dos en un equilibrio perfecto y que suena súper elegante siendo muy fiel a la música disco por supuesto es una mezcla favorita porque al final habla de que cuando superas todas las cosas en tu vida cuando superas todas estas cosas que van quedando atrás y que en ese momento es una auténtica tragedia y tomas perspectiva al final dices y esas cosas que tanto me preocupaban ahora al final ya no son nada más que problemas superficiales son problemas que ya ves tú que es como problemas de champán problemas de primer mundo ahora todo después de lo que pasé me parece jauja entonces al final ese aprendizaje que tienes ya comparaba con su relación de pareja que había momentos difíciles en los cuales no se entendían y que al haber luchado por mantener esa relación y por haber pasado por esos momentos tan malos y haber intentado entenderse al final han llegado a comprenderse a encajar tan bien que al final ya no tienen ese tipo de problemas que tienen al principio es decir que es una relación mucho más sólida y que cualquier tontería no supone un drama así que pues al final anima mucho a eso a mi me gusta mucho Champagne Brothers también es una gran canción dentro del álbum y además aporta ese toque disco que obviamente este año no puede haber nadie que se quede sin tocar la música disco entonces que Tipperry la toca en este disco también aunque ya la había tocado también en Wix en alguna canción pero en esta ocasión lo hace de una forma muy elegante creo que muy comedida pero al mismo tiempo entregada en la cual nos habla pues eso la primera parte del álbum te está hablando de una persona completamente sin ilusiones sin sueños sin pasión ante la vida y una vez llega Smile se dibuja la sonrisa siente pasión tiene sueños tiene ilusiones y a raíz de ahí todo lo que venga van a ser problemas tontos Champagne Problems eso es y vamos a nuestra segunda posición que por la media se ha colocado uno de los hits indiscutibles para todo el mundo espero del álbum Cry About It Later es una canción electropop con un estribillo con una canción en general porque es que tanto estribillo el estribillo los versos todo incluso el puente la guitarra es maravilloso no solo en estilo que es muy pegadizo sino también la letra de la canción habla de cuando te sumerges en esa oscuridad en la que realmente lo único que quieres es estar en la cama no tienes ganas de salir no tienes ganas de nada pero artificialmente te tienes que empujar un poco a salir aunque realmente te sientas extraño porque no seas en ese mood para nada de salir de fiesta o de disfrutar con tus amigos o de estas cosas que haces cuando estás ilusionado pero hay que esforzarse porque al final para salir de ahí es necesario hacerlo es un proceso que hay que pasar y bueno Creabody Later habrá de ello total y ahora vamos a la canción que hemos colocado en la posición número uno tu favorita además es el tema Not The End Of The World una canción bastante oscura que además se siente bueno que es como la canción final dramática del álbum se siente como una especie de canción retrospectiva es decir podemos ver como alusión a anteriores etapas de la carrera de Katy Perry me suenan muchísimo algunas bases por ahí a Dark Horse a canciones así como más oscuras de su carrera también súper apocalíptica y súper llena de fuerza al final es como que se empodera y al final lo que hace es retar a que vengan más problemas es decir esto no es el final del mundo esto tiene que cambiar y esto no va a acabar conmigo vamos a luchar y para seguir para adelante esta canción yo creo que debe ser un single indiscutiblemente por el momento en el que estamos viviendo al final estamos en un momento en el cual estamos aquí un poco en stand-by no se han podido ver el mundo y al final creo que es un mensaje precioso para poder lanzar como single y que nos una un poco a todos que al final tenemos que retar un poquito a todo y que nos empuje es decir esto no nos puede hundir para nada ningún problema nos puede hundir todos tenemos que seguir hacia adelante ¿no? venga lo que venga al final una de las temáticas del disco es que hay que tener resiliencia el ser humano está capacitado para afrontar absolutamente todo aunque pensemos que no por supuesto nada acaba con nosotros nada más que la muerte así que hasta que mientras que estemos vivos hay que seguir avanzando y todo son etapas hay etapas más felices etapas más tristes y por supuesto para llegar a esa felicidad y para adquirir todo el conocimiento que nos va a hacer llegar a esa felicidad y poder valorar esa felicidad tenemos que pasar por muchísimo aprendizaje que desgraciadamente nos lo da las cosas malas así que esta canción me resulta pues muy inspiradora y me gusta muchísimo porque está llena de poder a mí me sucede desde Teenage Dream con Katy Perry que en todos sus discos veo como una única canción oscura y poderosa en Teenage Dream era ET en Freezone era Dark Horse y en Witness era Swiss Swiss pues aquí tenemos Not the End of the World me gusta porque en las anteriores canciones de esta primera parte dramática tenemos a Katy Perry que quiere enfrentar al problema pero de una forma muy frágil quizás de una forma un poco pasiva y aquí es como que toma las riendas se pone sus pinturas de guerra como ahora mismo usted cuando fue a Sálvame y está dispuesta a retar a la vida a enfrentarla al final nuestro mayor aliado es el poder interior si crees en ti mismo vas a poder con todo así que me parece una canción preciosa una fuerza volcánica y desde luego cierra muy bien esa primera parte dramática del álbum y desde luego para mí el hipno del disco y esta ha sido nuestra reseña a Smile el quinto trabajo discográfico de Katy Perry que por fin tenemos en nuestras manos y ya sabéis que como siempre os dejamos en la caja de descripción nuestro top 7 canciones favoritas del álbum la verdad me ha parecido un disco maravilloso sorprendente yo es que personalmente no coincido con las personas que decían que los singles que se estaban lanzando eran flojos a mí Daisy's me encanta a mí Neverly Over me encanta y Halle's in Hawaii me encanta la única que no tanto es Mile pero bueno pero eso no es pero eso está en el Deluxe eso está en el Deluxe ya sabéis que cuando tenemos estos lanzamientos hacemos un track by track en la caja de descripción también podréis encontrar la reseña canción por canción en la cual nos damos nuestra opinión de cada una de las canciones así que en la caja de descripción podréis encontrar en nuestro canal secundario que está todavía oculto para mí este disco de Katy Perry es probablemente el mejor disco de su carrera desde Teenage Dream probablemente esté oscilando entre el segundo mejor álbum de su carrera y creo que consigue transmitir todo lo que quería hacer con Prism y con Witness de una manera mucho más sólida así que yo creo que le podremos dar una puntuación si no quieres decir nada más así que yo le voy a dar una puntuación de 81 sobre 100 y no sé me parece que ha sido me ha sorprendido muchísimo porque la verdad es que esperaba muy poquito porque tampoco si me estaban gustando mucho las propuestas porque pese a que Daisy sí que me gustaba y tal tampoco le había potencial como un gran single pero luego escuchando la tutela del disco la verdad es que bastante coherente y Daisy tiene como ahí su cabida para mí es como el disco pop perfecto y redondo del año con sus clichés obviamente y debido a esos clichés pues le he puesto un 77 sobre 100 pero sin duda es un merecedor de estar seguramente esté en mi top 10 discos favoritos de este año si al final por echarle en cara a lo mejor algo es que quizá algunos temas estén un poquito pasaditos hay algunos temas que suenan un poquito pasados de moda quizá la falta de alguna balada así que sea no sé algo más intensa digamos ¿no? el disco más antio intenso en general pero no sé en la primera parte del disco yo le he hecho en falta pues como una balada ¿no? tesis con dos medio baladas es que tesis es un medio tiempo es decir ¿sabes a lo que me refiero? by the grace of god por ejemplo eso fue súper épico tú querías un drama aquí hombre es que yo creo que en un disco que se llama que aborda todos esos temas una balada potente yo creo que ¿ves? pero ese es el problema ¿y qué pasa? que la gente después valora más que te canten sobre el dramatismo a piano o en una balada o en un acústico porque parece más intenso que bailarle no se enseña todo pero a mí me hace falta eso un poquito ya está punto fin que ya está hasta que ya con nuestra reseña la verdad que me ha gustado bastante el disco no sé no sé no sé no sé vuestra opinión pero la podéis dejar aquí abajo vuestro top de canciones vuestra nota todo lo que opináis de esto porque últimamente se está recibiendo mucho audio a Kitty Perry por la gente por el público por el poco cariño a las ventas por el poco cariño de los críticos también que la están poniendo de vuelta y media y eso puede ser hombre el disco tiene ahora mismo ahora mismo cuando estamos grabando el vídeo en Metacritic un 50 le voy a sobrecir hombre bajito pero bueno todavía falta mucha crítica a ver qué pasa a ver si me baja porque vamos esto va que muchas gracias por vernos y nos vemos en próximas almisiones y nos da por cierto hay un sorteo que está todavía pendiente que estamos sorteando Smile en tres ediciones diferentes y además firmadas por Kitty Perry así que lo estáis como siempre lo preguntáis haremos el sorteo a finales del mes de septiembre no lo haremos uno por semana uno en directo y desvelaremos al ganador uno por semana que es lo que hemos hablado bueno si podemos claro es que esto está sujeto a cambios bueno esto es lo que hemos hablado ahora de repente no pero bueno que gracias por vernos lindos y desvelamos no lo haremos un saludo no lo haremos un saludo Gracias por ver el video.